Muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada uno de los miembros de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo, interacción, encuentro entre los miembros de la Asociación Mexicana, investigadores de la comunicación y los investigadores que también están interesados en estas temáticas, no necesariamente adscritos a nuestra asociación. Y hoy pues va a ser un tema de gran relevancia e interés para muchos de nosotros, sobre todo en función de la dinámica que se está dando en nuestro país en función de los tiempos fiscales. Existe una gran inquietud y un gran interés por saber qué es lo que está detrás de este cambio que se dio hace unos días en función de la declaratoria de presidencia. Y bueno, ante ello, pues nos dimos a la tarea de buscar a nuestros expertos en la materia. Y bueno, para mí es un honor presentar en primera instancia a nuestro invitado, Luis Miguel Carriedo, quien será nuestro expositor el día de hoy. Luis Miguel, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y también un honor que sea la doctora Claudia Benassini, quien nos apoye el día de hoy en la moderación, sobre todo atendiendo no solamente que fue nuestro contacto de vinculación con Luis Miguel, que había estado muy, muy, muy pendiente de lo que había estado haciendo Luis Miguel, sobre todo en otros espacios y otros foros hablando sobre esta temática, sino también como una gran conocedora en la materia de regulación y legislación de los medios en nuestro país. Para quienes no están familiarizados con la trayectoria tanto de la doctora Claudia Benassini como de nuestro invitado, nos vamos a permitir presentarlos. Si me permiten, voy a hacer la, compartirles pantalla para que puedan conocer un poco más sobre nuestro invitado del día de hoy, pero también de la trayectoria de la doctora Claudia Benassini, quien va a ser, les digo, nuestra moderadora. La doctora Claudia Benassini Félix, ella es además de una reconocida y destacada investigadora en la materia, vocal nuestra de la Sociedicción, miembro del Comité Ejecutivo en el periodo 2019-2021. Ella es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, es profesor investigador en la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, líder del grupo de investigación, desarrollo e innovación en alfabetización digital, transmedialidad y gestión del conocimiento, y ha investigado la evolución de los medios de comunicación, particularmente prensa y televisión, desde sus lógicas de producción, géneros, hasta los nuevos procesos caracterizados por la convergencia, la transmedialidad y el fenómeno multipantalla. A estos intereses ha incorporado el tema de la posverdad y la circulación de noticias falsas, ha desarrollado estas líneas de trabajo desde la perspectiva de los estudios socioculturales, y además pues con gran vigencia en estos días, sobre todo por la dinámica que se ha desatado en las redes sociales. Actualmente trabaja también en el seguimiento de los medios digitales en el proceso electoral en México, desde la red de observatorios de medios del Conec, institución hermana, a la MEC, y ha publicado en diversas revistas especializadas y de divulgación nacional e internacional, cuenta con tres libros de su autoría, así como múltiples capítulos en diversas publicaciones colectivas. Gracias, doctora Benassini, un gusto y siempre un honor. Al contrario, gracias por la invitación y buenas tardes. Te cedo la palabra, Claudia, para que puedas presentar a nuestro invitado, Luis Miguel Carriera. Sí, claro. Bien, Luis Miguel tiene un currículum muy amplio, voy a tratar de destacar algunas cosas para no perder la oportunidad de escucharlo. Luis Miguel es licenciado en comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana Soximilco y tiene estudios de maestría por el Centro de Investigación e Innovación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, Infotec. Está en proceso de titulación y además cuenta con mucha experiencia, particularmente en los medios públicos. Hemos coincidido por ahí alguna vez en Zócalo Radio, en Radio Educación y en Radio Ciudadana. También ha sido colaborador de diversos medios de comunicación. También otra vez coincidimos en Zócalo y ha tenido un papel muy importante en el ahora Instituto Nacional Electoral como parte de una de las coordinaciones de comunicación. Tiene además cuenta con numerosos artículos de su autoría y también lo que es importante es que es un gran amigo. Entonces yo creo que escuchamos a Luis Miguel y estamos pendientes por sus preguntas. Adelante Luis Miguel, si quieres compartir tu presentación. Para quienes se acaban de incorporar, les recordamos la dinámica es la exposición de Luis Miguel Carriedo y posteriormente abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si quieren ir dejando sus comentarios en el chat que tenemos o hacerle llegar también a la doctora Benassini algunos de sus comentarios. Posteriormente les daremos también la posibilidad para que puedan externarnos sus comentarios vía voz a través de la aplicación misma. Yo pongo en mute mi micrófono igual que la cámara y adelante Luis Miguel, el micrófono. Muchas gracias Jorge, muchas gracias doctora Benassini. Un placer estar con ustedes, todos quienes se han conectado, todos y todas. Me da mucho gusto poder compartir algunas reflexiones respecto a este episodio del 23 de abril que es una reedición en algunos aspectos de lo que ocurrió el 10 de octubre de 2002 cuando muchos analistas de la comunicación, muchos críticos, se pronunciaron contra lo que se llamó el decretazo de Vicente Fox que fue una modificación de una reducción sensible de los tiempos oficiales en su parte de tiempo fiscal. Tiempos gratuitos que como ustedes bien saben, como estudiosos, pues no es una concesión graciosa de los concesionarios. Entonces el artículo 27 de nuestra constitución establece que el espectro radioeléctrico por donde circulan las ondas hercianas, por donde se transmite la radio y la televisión, las señales de radiodifusión, es propiedad de la nación, no es propiedad privada y por lo tanto se concesiona lo que en otros países se llaman las licencias. Se le permite en algunos casos lucrar a un grupo de emisoras, las emisoras hoy concesiones comerciales. Antes las concesiones eran comerciales y tenían fines de lucro, podían vender publicidad y los permisos no podían vender publicidad. Ahora todos son concesiones, nada más que hay concesiones desde 2014, desde la reforma de telecomunicaciones, son de uso comercial y también de uso público, de uso social, donde están también las emisoras comunitarias. Estamos hablando de entonces que quienes lucran con el espectro, con un bien de la nación, tienen que regresar o tienen que colocar en disposición del país estos tiempos oficiales. ¿Cuáles son los tiempos oficiales? Bueno, tenemos, y aquí en la presentación les coloco básicamente, tenemos dos fuentes principales de lo que conocemos como tiempos oficiales. De hecho, no me gusta mucho citar la Ley General de Comunicación Social, pero es una ley vigente desde 2018, se conoce como Ley Chayote, porque es replicar prácticamente una calca de los lineamientos que, pues, tenían cosas positivas en distintos momentos en la Secretaría de Gobernación, tratar de normar la asignación de publicidad, pero, pues, siguen siendo totalmente discrecionales, abriendo la discrecionalidad en la asignación de publicidad. Bueno, en la ley, Chayote está especificado, definido los tiempos oficiales. Y dice que son los tiempos llamados del Estado, esos tiempos están referidos en el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que son los tiempos del Estado, parte de los tiempos oficiales, son 30 minutos diarios en cualquier tipo de emisora, sea pública, sea privada. Cualquier señal de radio y televisión tiene que poner 30 minutos diarios para el Estado mexicano. Adicionalmente, a eso se suman los tiempos fiscales. Los fiscales solamente aplican para medios comerciales, para medios que tienen fines de lucro. Por lo tanto, esos tiempos fiscales, desde 2002, antes de 2002 eran casi 3 horas diarias, tanto en radio como en televisión. Era el 12.5% del tiempo total de transmisión, una transmisión de 24 horas, pues, equivale, su 12.5% es 180 minutos. Eso era lo que tenía el Estado mexicano antes de 2002. Por eso, cuando Vicente Fox en 2002 dijo, No, es mucho tiempo, se lo regreso. Bueno, él no usó la palabra se lo regreso, lo cedió totalmente. Y dijo, con 18 minutos, dejo el tiempo fiscal en televisión y 35 minutos lo dejo en radio. Por eso, los tiempos fiscales, todavía hasta hoy, a partir del 15 de mayo ya van a cambiar, son 35 minutos en radio, 18 minutos en televisión, más los 30 minutos en televisión, que es para cualquier de los tiempos del Estado, son 48 minutos los tiempos oficiales, es decir, la suma de los del Estado, más los fiscales, en televisión comercial, y en radio son 65 minutos el tiempo oficial en radio privada. ¿Y qué pasa en radio pública, en emisoras comunitarias? Como no hay tiempo fiscal, pues el tiempo oficial, el único disponible son 30 minutos al día. Hasta ahí vamos en el asunto de los tiempos del Estado. El decreto, lo pongo aquí adelantando un poco, el decreto del 23 de abril, el nuevo decreto que reduce, que renuncia a un tiempo que no es del presidente de la República, que es un tiempo del Estado mexicano, incluso por la distribución que ya está en ley, no son tiempos que se utilizan solo para el presidente, se utilizan para órganos autónomos, para el Poder Judicial, y también se utilizan para partidos políticos y autoridades electorales. Es un pilar fundamental del modelo de comunicación política de acceso permanente a la radio y la televisión. Bueno, ¿cómo van a quedar ahora los tiempos oficiales? La afectación solamente es para lo fiscal, y entonces, si teníamos en televisión comercial 48 minutos, a partir del 15 de mayo que entra en vigor el decreto del presidente López Obrador, publicado el 23 de abril, van a ser 41 minutos el tiempo oficial en televisión. La suma del nuevo tiempo fiscal más el tiempo del Estado que está en la ley de telecomunicaciones. Y en radio, en lugar de 65 minutos, vamos a tener solamente 51 minutos. Hasta ahí vamos. Pongo aquí una cronología muy rápida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué es un pago en especie? Se habla de qué es un pago en especie, de un impuesto. Bueno, el impuesto está vigente. El impuesto, desde el 31 de diciembre de 1968, se publicó la ley que establece, es una ley, pues obviamente no emitida por decreto, la emitió el Congreso, claro, el Congreso del 68, era un Congreso monocolor, monopartidista, etc. Pero, pues, formalmente es una ley fiscal vigente, en donde, pues, estableció que quienes tienen bienes, o lucran con bienes públicos, tienen que pagar el 25%, y esto es muy importante, 25% del total, dice la ley, que está vigente, el total de pagos en efectivo o en especie que reciben esas empresas que lucran con un bien público, en este caso con un bien de la nación, e incluye a los concesionarios de radio y televisión. ¿Por qué resalto esto? ¿Por qué este impuesto sigue vigente? El 25% de todos los pagos que reciben las televisoras, las grandes televisoras, no me refiero a las pequeñas radiodifusoras, que hay algunas que tienen pocos ingresos, etc. Las grandes televisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pues no es tan poquito, quizás es un exceso, ellos dicen, bueno, pero está en una ley vigente. ¿Qué hizo Gustavo Díaz Ordaz el 1 de julio de 1969? Hay muchos analistas, ustedes mismos, estaba yo aquí revisando en la mañana, y lo quiero recomendar, que es un colega de ustedes, un texto muy importante sobre, precisamente sobre los tiempos fiscales de Enrique Sánchez Ruiz, los medios de comunicación masiva en México del 68 al 2000. Bueno, él hace todo un contexto muy importante, lo cito para que ustedes lo consulten, un texto muy, muy completo de ese contexto del 68. Bueno, más allá de la discusión de que sí es mucho o poco, la ley está vigente y el impuesto está vigente. ¿De qué hizo Díaz Ordaz? Les dijo, páguenmelo en especie, no hay problema. Y eso lo hizo por decreto. Es decir, es una suerte de modificación o de condonación de un impuesto, y es un poco una simulación, y lo digo porque el 25% de los ingresos de Televisa o de TV Azteca no equivale, bajo ninguna circunstancia, a tres horas diarias de tiempo de transmisión, y menos como lo pagaban en las madrugadas. Pero después de 2002, pues menos equivale a 18 minutos, y ahora, pues menos va a equivaler a 11 minutos, que es lo que va a quedar de tiempo fiscal. Pero ese impuesto sigue vigente. Luego vino el decreto de Fox en octubre de 2002, el 10 de octubre, el llamado decretazo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pues pasó que en aquel octubre de 2002, en la comida de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, pues se dijo, no, 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 págamelo en especie. Sigue vigente el 25% de todos los ingresos que recibas por el bien público, pero págamelo con 18 minutos nada más. No con tres horas, es mucho tiempo, ni me lo acabo. Curioso, el gobierno de Vicente Fox, terminando ese decreto que regaló el tiempo, luego compró millones de pesos de publicidad. Entonces, regalas lo que es gratuito, que es del Estado mexicano, y luego lo pagas también con dinero público. López Obrador, el 23 de abril de 2020, pues hizo lo mismo. Dijo, ¿para qué 18 minutos? Que sean 11 minutos en televisión, y que sean, también en el caso de la radio, haya una disminución a 21 minutos en lugar de 35 minutos. Bueno, hasta ahí vamos bien. Bien, el impacto del decreto no es tan menor, no son, ah, pues son unos poquitos minutos. No, porque estamos hablando que en el país hay 3,390 emisoras de radio y televisión que están operando actualmente. De televisión son 1,348, y hago una pequeña separación aquí de las señales comerciales, porque estas son las señales que tienen un impacto en el decreto del que estamos hablando. Aquí las pueden ustedes ver. Ahí les puse las cifras de las señales privadas, que son 2,310 en total, las que tienen un impacto en el decreto del 23 de abril. Bueno, no es tan poquito, vamos. Ahora, el impacto, pues ya lo veíamos. Son 14 minutos lo que se está regalando en radio, lo que se tenía gratuito, y ahora se les dice, quédenselo ustedes, no lo voy a usar. Y son 7 minutos en el caso de la televisión. ¿Cuál es el asunto aquí? Vamos a hacer un poco también de memoria en el tema del decreto. El decreto, no sé, no empezó en abril. Se anunció desde noviembre, desde el 7 de noviembre de 2019, otra vez como Fox en la comida de la CIRT, pero en este caso Andrés Manuel López Obrador en la comida de la CIRT, que cada año hace su semana de la radio y la televisión, y ahí el argumento se replicó. Miren, les ponía yo brevemente en qué trata el decreto, pero me voy a pasar a esta parte del argumento, y ahorita regresamos a eso. Los argumentos en esa comida del 7 de noviembre en la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, del actual presidente de la CIRT, fueron que el tributo había sido una imposición en 1968 por la cobertura, literalmente lo dijo, que era la cobertura crítica que había tenido la radio y la televisión en el país en 1968, pues de la represión y la matanza terrible de aquel 2 de octubre. Entonces, ustedes son investigadores, conocen bien, el propio López Obrador lo conoce perfectamente, eso es falso, más bien la televisión privada y la radio y los medios masivos y los medios impresos también, se caracterizaron en 1968 por ser cómplices del gobierno, por tapar la represión, por censurar las protestas y estigmatizar a los estudiantes. Entonces, bueno, está como rara esa narrativa de que como eran muy críticos del gobierno represor, entonces el gobierno los castigó ofreciéndoles el pago en especie del impuesto que sigue vigente del 25% de sus ingresos. En fin, es el mismo argumento que usó Bernardo Gómez, exactamente el mismo, acá les pongo las declaraciones de Bernardo Gómez el 10 de octubre de 2002, cuando fue el otro decretazo, el otro regalo del tiempo fiscal de un bien de la nación, del Estado, que Fox dijo, se los regalo, no quiero tres horas, me bastan 18 minutos y me bastan 35 en televisión y 35 en radio. Lo mismo dijo entonces, era presidente de la CIRT, Bernardo Gómez, aquel beso famoso a Marta Zagún y bueno, toda la crítica del decretazo que no ha tenido la misma intensidad ahora, aunque pues es una nueva disminución de un bien de la nación, ya con Fox había sido escandaloso, ahora pues es mucho más la disminución. Entonces, me regreso a la anterior. ¿En qué consiste brevemente el decreto? El decreto son cuatro artículos. El decreto del 23 de abril, el nuevo decretazo, el nuevo regalo a las televisoras. Son cuatro artículos y dos transitorios. El primer artículo, pues pone los minutos, dice, yo doy por pagado el impuesto vigente, lo doy por pagado en especie, ya no con 18 minutos, lo doy con 11 minutos en televisión y lo doy con 21 minutos en radio. El segundo dice, ese tiempo se da por pagado el impuesto. El tercer artículo, si no se pusieran a disposición los tiempos, entonces se cobra el impuesto. Bueno, pues sí. Y el cuarto, es importante el artículo cuarto, porque hubo alguna discusión entre el anuncio del decreto, no en noviembre, vino el anuncio en noviembre, no pasó nada, llegó abril de 2020 y el 4 de abril, en la conferencia mañanera, dijo el presidente, voy a firmar hoy el decreto, pero del 4 de abril, lo firmó y se publicó, hasta el día 23 de abril. Y en ese lapso, ustedes lo saben muy bien, pues hubo presiones de distinto tipo de las televisoras. En ese lapso, el 17 de abril, estuvo aquel llamado de televisión azteca de no le hagan caso a López-Gatell, etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente, dijo el presidente el 4 de abril, hoy lo voy a firmar, no lo firmó ese día, y lo firmó hasta el 23 de abril, que se publicó. Pero, en ese margen, hubo una discusión, va a tener afectación en los tiempos electorales, se va a afectar el modelo de radio y televisión, que en la Constitución establece que son 48 minutos. Y algunos han interpretado que esos 40, está interesante el tema, ahora lo comentaremos, que esos 48 minutos, pues están vinculados a los tiempos fiscales. No es tan así. La Constitución, en el artículo 41, señala que cuando arrancan las pre-campañas y hasta el día de la jornada electoral, hay 48 minutos dispuestos, gratuitos, en cada señal de radio y televisión del país. Muy probablemente los legisladores tenían en mente el tiempo disponible en televisión, que sumando el fiscal más el del Estado, era 48 minutos. Pero en radio hay 65 minutos, y en radio pública son solo 30 minutos, y en televisión pública son solo 30 minutos. ¿Qué pasa hoy, antes del decreto, en tiempo electoral? Que cuando arrancan pre-campañas, se estandariza para elecciones 48 minutos al día. No importa que sea radio pública, o sea, ahí no habría tiempo fiscal. ¿De dónde salen los otros 18 minutos? Pues se asume que la Constitución mandata una bolsa adicional. Eso es un dato importante. La discusión era, ah, pues las televisoras ahora van a decir, no, pues como ya quitaron el tiempo fiscal, pues ya nada más quedan 30 minutos, entonces los otros 18 pues me los compran. Entonces, bueno, este dispositivo que coloca el decreto del 23 de abril, pues de alguna manera evita que en época electoral, es decir, cuando arranquen las pre-campañas, se interprete que ya no hay tiempo fiscal, ya no hay una parte de los tiempos oficiales y por lo tanto se tiene otra vez que volver a pagar o de dónde sale ese tiempo. Porque dice ese cuarto, ese artículo cuarto, que no aplique el decreto, va a ser como un sube y baja este nuevo decreto. Cuando arranquen pre-campañas, las emisoras que estén sujetas a pre-campaña ya no van a tener bajo ningún momento tiempos, ya no van a tener tiempos reducidos si no regresan a los 18 minutos en televisión a los 35 en radio. Cuando se acabe la jornada electoral, del inicio de pre-campaña a la jornada electoral, otra vez regresamos a la reducción que está en el artículo 2 del decreto. Bueno, entonces es una cosa rara, pero quedan salvadas que, bueno, no podría ser de otra manera porque eso lo mandata la Constitución, no se podría cambiar por decreto, pero aquí se coloca ese artículo cuarto. Luego hay dos transitorios, uno, esto arranca el 15 de mayo, este viernes empieza la reducción y el otro pues abroga el de Fox, este decreto sustituye al de Vicente Fox. Bueno, este asunto de la imposición fue el primer argumento en noviembre, no había, la crisis del COVID-19 no había explotado en México, pero luego el 3 de abril se utilizó un argumento distinto en donde el presidente de la República en su mañanera dijo que estaban pasando por un mal momento la industria, el país, y entonces, por ejemplo, la revista Vértigo de TV Azteca dijo que pues era solidaridad por la situación del COVID, etcétera. O sea, cambió el argumento de un primer argumento que era, tenía que acabarse este decreto porque era una injusticia producto, castigo por la cobertura tan crítica en 1968. Pues, habrá quien crea eso, pues sabemos que no, muchos sabemos que no fue así. Luego cambió y debo decir que el presidente López Obrador estaba presente cuando se dijo eso y lejos de reconvenir o aclarar, no, no, eso es falso, lo que dijo es ya no es el 68, que algunos amigos muy cercanos me decían no, 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 pues él no subrayó eso, él no piensa eso, bueno, pues ahí dijeron que era por el 68 y él incluso dijo es que ya no es el 68, fue una manera de convalidar una mentira que es un insulto a lo que ocurrió en las coberturas periodísticas de 1968 en mi opinión personal. Pero bueno, cambió el argumento, ahora era pasan por un mal momento, por supuesto la economía mexicana pasa por momentos difíciles, pero Televisa y Televisión Azteca pasan por un muy mal momento, bueno, veamos, las cifras que pongo aquí es un ejercicio de 2018, dirán, bueno, es que ahora estamos en 2020, bueno, es que estas son las anualizadas, pero cada trimestre han tenido una evolución muy similar en la Bolsa Mexicana de Valores, ustedes las pueden ir corroborando, cuando no tengo aquí el cronómetro entonces trataré de ir bien, si me empiezo a pasar el tiempo háganme alguna señal porque no, ya tengo la pantalla pero bueno, miren, hice un ejercicio de estos ingresos que reportan a la Bolsa y pues tenemos por ejemplo, ya hice un desastre, que Televisa en 2018 tuvo 101.282 millones de pesos, más de 100.000 millones de pesos de ventas y utilidades superiores a los 12.000 millones. Televisión Azteca tuvo 14.000 millones de ventas, recuerdan que el decreto vigente del impuesto dice 25%, no dice de sus utilidades, dice de todo lo que vendan, bueno, pues todo lo que vendió Televisa fueron 101.000 millones y todo lo que vendió TV Azteca fueron 14.000 millones, luego entonces, pues saquemos el 25%, yo había hecho un ejercicio precisamente para eso y pues a mí me dan de Televisa 25.320 millones de pesos y de TV Azteca con estas cifras 3.633 millones de pesos, ese sería el valor del impuesto que se paga en especie y que hoy se paga en especie más chiquito. Ese mal momento de la industria pues también coincide con la revista Forbes que pone a Ricardo Salinas Pliego como el segundo hombre más rico del mundo con 11.700 millones de dólares. Pero bueno, otro elemento que quería tocar sobre los impactos del decreto, obviamente el impacto es diferenciado en radio y en televisión porque pues en radio es una bolsa de minutos y en televisión es otra bolsa de minutos pero hay una reducción en total de 14 minutos en una y de 7 minutos en el otro. Bueno, decía lo de las bolsas electorales. Sí afecta a los tiempos de partidos políticos y de las autoridades electorales este decreto. Es decir, un decreto del presidente afecta el modelo de acceso permanente a la radio y la televisión. ¿Cómo? Pues resulta que en periodos no electorales la constitución señala no dice 48 minutos, no pone unos minutos, dice un porcentaje del tiempo disponible y como ahora el tiempo disponible es menor porque el presidente de la república decidió que fuera menor pues entonces bajen automático los minutos que tienen a disposición tanto el INE como los partidos políticos para tener espacio en radio y televisión. Les coloco aquí aquí pueden ustedes leer que en el 41 constitucional en su base tercera el apartado inciso G señala que es el 12% del total del que disponga el Estado pues el Estado disponía de 48 y ahora va a disponer de 41 en televisión pues ese 12% cambia. Por eso este viernes va a sesionar el Consejo General del INE para aprobar un acuerdo un acuerdo ad cautelam porque el INE ha presentado una controversia constitucional creo que es una buena decisión para pues combatir el decreto del 23 de abril aunque debo decir que ahorita veremos algunos matices porque la manera en la que lo está aplicando pues tampoco es este segundo tampoco es un asunto pues relativamente digamoslo así la mejor interpretación en favor del interés público insisto muy buena decisión la controversia constitucional pero por ejemplo dice el INE ah tengo que aplicar el decreto y entonces como es un porcentaje hay segundos sobrantes e interpreta ah no los sobrantes pues que se los quede Televisa pues porque no alcanzan para un spot de 30 segundos y dice no es que no son acumulables los tiempos lo cual es cierto eso dice la ley pero ya hay un precedente de 2008 en donde si se acumularon los tiempos y el tribunal electoral dijo que estaba bien entonces en lugar de optar por optimizar de lo poco que queda del tiempo optan por replicar el criterio que va en contra de optimizar el tiempo y por otro lado lo que me parece también lamentable es que el INE va a reducir el tiempo insisto muy bien lo de la controversia pero primero los sobrantes se los ya caído ya se pierden y segundo lo que va a hacer el viernes es también decir ah no pues este fíjate que pues tengo tengo horarios ellos pautan por franjas matutina vespertina y nocturna y van a decir donde donde afecto los horarios después del decreto de lo poco que deja el tiempo fiscal de la nocturna porque dicen según ellos que el rating está mejor en la vespertina o sea el prime time no tiene tanto rating y bueno pues es una es una discusión ahí ellos argumentan que pues porque a las 12 de la noche no hay rating y ese es el horario que justifica pero pues si pautan por toda la franja porque así es el reglamento pero en fin bueno siempre regalo a las televisoras en este caso del presidente ahora este pequeño del INE aunque debo decir el INE muy bien en la controversia constitucional pues manden estos regalitos y estos engaños de cambiarnos el criterio del rating en la noche en mi opinión personal y lo digo con mucho cariño yo trabajé muchos años ahí y tengo mucho respeto por las personas que están ahí actualmente y quienes estuvieron bueno les colocaba esta lámina porque los tiempos oficiales decía también el presidente cuando dijo que los iba a devolver que eran un ejercicio que un gobierno democrático no necesita propaganda muy bien todos estamos de acuerdo con eso y que por lo tanto regresaba y devolvía los tiempos los tiempos oficiales no son para propaganda la propia ley general de comunicación social establece que son para mantener informada la población y hace un hay un apartado específico aquí se los pongo en el artículo 16 en donde señala que durante emergencia situaciones de salud para eso son los tiempos del estado ahora tenemos una situación de emergencia y situación de salud y los tiempos del estado se están reduciendo los tiempos oficiales se están reduciendo yo creo que es otra de las fallas de las cuestiones que podríamos cuestionar de esta decisión otro elemento que me parece importante colocar en la mesa esta idea de que era mucho tiempo y que no se lo acababa el estado en los secciones anteriores pues que que pasó no se acababa el tiempo el estado pero entonces porque lo pagaba pagaba anuncios millonarios multimillonarios el sexenio de Peña Nieto el sexenio de Calderón el sexenio de Fox y tenía tiempos gratuitos que regaló en el caso de Fox ahora está ocurriendo no en la misma proporción porque dice el presidente se ha disminuido la publicidad es cierto ha disminuido la publicidad oficial este gobierno pero no la ha terminado entonces no luce les pongo aquí unos datos la revista Proceso ha documentado como en muchos años han hecho algunos de ustedes y nosotros en la arena periodística en algún momento el comportamiento del gasto publicitario y apenas en 2019 ya esta administración a Televisa le puso 303 millones de pesos de publicidad oficial según la revista Proceso y 284 millones a TV Azteca es mucho menos que lo que daba Peña Nieto bueno pues que consuelo Peña Nieto les daba casi mil por eso 300 millones y 284 millones es decir estás comprando tiempo entonces ¿por qué regalas el que tienes gratuito? es una yo creo que es otra de las contradicciones de este decreto les pongo aquí el caso de Vicente Fox en 2002 en 2002 después del decreto tenía 3 horas gratuitas y dijo me quedo con 18 minutos miren a Televisa le metió igual 216 millones pasó de 216 millones de pesos antes del decreto a 531 o sea casi duplicó el gasto de publicidad un año después del decreto el gobierno de Vicente Fox después de regalar casi la totalidad de tiempo no es exactamente la misma proporción pero sigue ocurriendo en esta administración que el gobierno de López Obrador sigue dando publicidad poquita pero es varios millones de pesos a Televisa y TV Azteca ya quisieron ese presupuesto los medios públicos digo y ojalá que se use en caso de algo que se los dé no para hacer propaganda sino para una comunicación pública pero empezamos por un buen presupuesto pero bueno 284 millones para una empresa que cotiza en la bolsa y otros 303 pues me parece que no se justifica no por tener nada en contra de las empresas o aunque se tenga sino porque pues no son empresas que se vea que están pasando por muy mal momento según sus números o no como para regalarles un bien de la nación y luego pagárselo también con recursos públicos pero bueno el daño electoral en tiempo ordinario no es tan menor les decía yo el INE ha calculado que tiene una afectación de 1414 promocionales no en las 1414 señales de radio tiene 4242 promocionales que se pierden y 1792 en televisión entonces estamos hablando de 896 señales de televisión en todo el país y 1414 de radio comerciales son 3300 en total las públicas las de social las privadas pero bueno estas son las que aplica el tiempo fiscal esa pérdida es por día es decir 6034 promocionales de autoridades electorales y partidos políticos después del decreto se van a perder por día y por eso el INE insisto creo que en esa parte es una buena decisión va a una controversia constitucional a ver si la corte le entra al fondo del asunto es decir si estamos ante un decreto que tiene que ver con un ingreso vigente del estado con un impuesto que no se cobra no se cobre en los términos que está establecido en la ley de 1968 se cobra en especie se consideró en 1969 que era suficiente con tres horas diarias el 12.5% decreto de Díaz Ordaz decreto de Vicente Fox es suficiente con 18 minutos en televisión y 35 en radio y decreto de López Obrador pues nos queda 21 y 11 y por lo tanto hay una nueva disminución de 14 y 7 que pues nos coloca en una nueva nuevo regalo a las televisoras y no hay una justificación o no pues primero que es por el tema del COVID pues esto se anunció desde noviembre y se dio como un hecho desde noviembre cuando todavía no era tema y ahí se dijo que era por el 68 que por la imposición de Díaz Ordaz y como una reivindicación a la cobertura crítica que según esto habían hecho los medios según esto lo que dicen ellos lo que dijo Bernardo Gómez en 2002 y lo que ahora dice el señor Aguirre en 2019 y lo replica en este 2020 bueno les hice aquí una pequeña tablita de los minutos de los spots aquí está el tema de los sobrantes obviamente hay mensajes sobrantes porque el INE administra el 12% y ese es el otro el otro gran dilema el tema electoral que en periodo ordinario el acceso a permanente pues si está vinculado directamente a este y bueno pues les hacía esta tabla obviamente pues me fijé en las dos empresas más poderosas tomé una cifra de 2018 pero los reportes trimestrales insisto no muestran que estén en bancarrota ni en la quiebra las 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 televisoras principales y en dado caso creo que pudiera ser razonable porque podrían decir en un contrargumento sensato oye pagar 25 mil millones que es lo que vale el impuesto según los ingresos o los pagos que recibió Televisa pues ahí sí pondría en una situación muy complicada la posibilidad la viabilidad de la empresa le afectaría mucho sus ingresos puede ser entonces que se discute el impuesto en el congreso pero modificarlo vía decreto pues abre una puerta absolutamente discrecional en donde el poder ejecutivo ahora esta administración antes la de Vicente Fox y en un futuro no sabemos quién puede decir ahora págamelo en especie con cero ahora págamelo en especie con un poquito más o con un poquito menos y por un lado afectas el acceso el tema electoral por supuesto que se ve afectado en el acceso permanente pero más allá del tema electoral también las finanzas del estado porque el estado mexicano sigue comprando tiempos y los que tiene gratuitos se los regala a los empresarios si hay una situación diferenciada por tipo de emisora por las dificultades que tienen las difusoras pequeñas pues que se discute en el congreso y que se haga una modificación legal en donde ese impuesto sea proporcional y justo pero pues lo que no es creo yo correcto es replicar este esquema de simular que unos minutos de tiempo aire equivalen a 25 mil millones o a 3 mil 600 millones de pesos y además otra problemática que es importante es esto que les decía se enojan mis amigos del INE porque decía yo ¿por qué regalan los sobrantes? ¿y por qué regalan las tele... de lo poco que quedaba les regalan hasta el mejor horario los mejores horarios pero bueno no es un asunto privativo de una sola institución y en este caso insisto vuelvo a dar el reconocimiento de la controversia constitucional triste lo otro ¿no? pero bueno mi opinión ¿recuerdan la... después de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión bueno en esa ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión se empezó a abrir una idea de que el himno nacional se considerara para los tiempos oficiales pues ya se considera en la ley de la bandera y del himno se carga los tiempos oficiales entonces por eso ustedes escuchan hoy por las mañanas estrofas que ni siquiera se escuchaban ni siquiera se las que esta estrofa de patria patria tus hijos te juran y esas cosas pues digo todos nos tenemos que saber el himno y demás pero pues no no las cantan ni en la secundaria y porque ahora las televisoras la ponen bueno eso es con cargo a los tiempos del Estado entonces pues en las mañanas y en las noches ya le bajan una buena cantidad ahora hay un nuevo regalo de minutos de tiempos del Estado y una afectación de varias bandas a el terreno pues de los el regreso la devolución en este caso que tienen que que tendrían que hacer empresas privadas para retribuir el lucro que tienen con un bien que es acorde al artículo 27 constitucional propiedad de la nación creo que ya estoy cerrando se me están agotando los 65 minutos o sigo adelante Jorge adelante sin problema si te falta ok no bueno voy cerrando brevemente bueno ¿en qué estamos ahora? bueno estamos en que el día 15 de mayo arranca este nuevo decreto se reduce el tiempo fiscal y vamos a tener perdón aquí voy a dejar y vamos a tener este viernes una decisión importante de la autoridad electoral que es lo primero una una aprobación bajo protesta la corte no le dio suspensión pero si admitió el tema de la controversia según lo que ha dado a conocer la propia autoridad y los medios de comunicación y bueno será muy importante que esta decisión del INE esta parte positiva de su accionar pues finalmente ponga en la órbita jurisdiccional el fondo del asunto de si es válido estar condonando un impuesto vigente y además afectando pues los cálculos de acceso a partidos políticos en periodos no electorales por ejemplo y obviamente los bienes de la nación si vía decreto se puede renunciar o decir págame en especie una cantidad que no se corresponde a todas luces con lo que es el porcentaje real en efectivo y ya si te lo pagan en especie y la constitución el modelo electoral la ley de comunicación se vinculan a los tiempos oficiales pues vía decreto presidencial esos tiempos oficiales si ahora se pudieron reducir 14 minutos pues ahora se pueden reducir otros 20 o desaparecerse o dejarles 10 segundos y hasta los sobrantes se los van a regalar porque se regalan luego los sobrantes entonces creo que ahí es un es un tema de análisis digo más allá de todos los ángulos válidos de discusión que si es muy alto el impuesto que si si hubo alguna crítica o no que lo que sea pues estamos ante un bien de la nación que nuevamente se ha disminuido se ha disminuido nuevamente vía decreto y que se sigue pagando más poquito menos pero se sigue pagando millones a las grandes empresas de televisión cierro aquí para poder aquí discutir un poco y tener algún intercambio con ustedes mi estimado Jorge doctora Benacini muchísimas gracias Luis Miguel le abro el micrófono a la doctora Benacini no sé si Claude ya te permite si si ya ya perfecto ya estoy activa llevarlo ok pues muchas gracias Luis Miguel por esta explicación que yo creo que resume muy bien los planteamientos desde 2002 hasta la fecha de cómo cuáles ha sido el camino por donde han transitado los tiempos del estado y este y y bueno pues como sin ninguna explicación simplemente nos vamos quedando sin menos tiempo para el estado adquirir cierto tipo de actividades ¿no? entonces que creo que eso es muy importante y bueno como que 20 minutos hicieran la gran diferencia económica ¿sí? pero bueno aquí este veo que tenemos ya este algunas preguntas todavía no creo que entonces este es muy importante esto y bueno también este como esto se une al a los dichos de la prensa de no te pago para que me pegues ¿no? entonces esta idea de que termino con los tiempos fiscales porque no lo tuvieron utilizar o porque hablaron mal de nosotros pues tiene que ver con estos castigos que de pronto el gobierno infringe contra aquellas personas que supuestamente no han hecho las cosas correctamente ¿no? la decisión por lo demás de López Obrador sí es sorpresiva porque a lo mejor en el caso de Vicente Fox era como muy previsible que los nexos de su esposa con este con con las los empresarios particularmente los concesionales de la televisión pero en este caso realmente como por sorpresa ¿no? Sí sin duda sin duda sobre todo porque el equipo cercano a López Obrador en los temas vinculados a radio y televisión conocen muy bien y han cuestionado mucho durante muchos años fueron los que bautizaron de decretazo al decretazo de 2002 entre otros y es sorpresivo que siempre haya esta narrativa de no derrochar no entregar los bienes de la nación los bienes del Estado mexicano y en este caso pues nuevamente se replique este este modelo que muchos decían bueno es que estamos en una situación de crisis específica pues sí pero esto viene desde noviembre entonces ya se vidumbraba desde antes esta idea de ceder un tiempo que es del Estado y que está muy bien que no lo use el presidente para propaganda que bueno pues es que no es para propaganda no debiera ser propaganda y es más la propia ley establece para que es y hay una serie de disposiciones constitucionales que prohíben el uso propagandístico de este tipo de bienes del Estado porque el artículo 134 constitucional establece que se debe administrar el presupuesto con imparcialidad sin publicidad personalizada en época electoral no se pueden meter anuncios de gobierno etcétera es decir pues es un bien del Estado que se está dicen devolviendo es un eufemismo que se le está regalando es un regalo millonario pues a empresas que sin duda hay pequeñas que sin duda hay radiodifusores que van a tener dificultades incluso televisoras pero bueno pues las grandes los grandes magnatas el segundo hombre más rico del mundo es lo ahora Ricardo Salinas Pliego según la revista Ford pues le regalo el tiempo y luego se lo pago pues está medio raro eso pues sí muy bien Javier este no tiene unas preguntas que hacerte y después estarías tú porque así sería Javier de hecho Javier si quieres no sé si ya tengas activo tu micrófono Javier si quieres prenderlo para que puedas preguntar dije un hombre más rico del mundo es de México Javier ya debes de tener ahí activo tu micrófono si quieres prenderlo ya ya te escuchamos adelante bueno primero una gran felicitación has hecho una exposición muy completa muy analítica con mucha información y que nos lleva a muchas reflexiones y sobre esto yo tengo tres preguntas que te quisiera hacer la primera es siendo que estos tiempos no pueden ser comercializados los el tiempo que quedó que se ahorraron los concesionarios por el regalo que les da el decreto que quedan 11 minutos para televisión y 21 para radio tú tienes algún cálculo de cuánto aproximadamente significa en en económicamente este regalo primera pregunta la segunda es por qué si durante la campaña electoral López Obrador criticó de una manera radical feroz y furibunda a las televisoras porque señalaba que formaban parte de la mafia del poder y que había sido un gran obstáculo para que pudiera ganar en anteriores elecciones y en esto también le pusieron muchos obstáculos ahora siendo que lo siguen criticando las televisoras comerciales y las radio comerciales ¿por qué les da este regalo cuando tienen ese comportamiento que ha llegado a verse verdaderamente como casi golpe de estado con la última acción que tuvo Televisión Azteca en contra de la campaña de salud y en sentido contrario cuando el proceso milenio y reforma lo critican a ellos si los despedaza y a las televisoras que también lo hacen polvo no y las premia y la tercera pregunta es finalmente ¿qué ganaron los concesionarios? porque ese tiempo no lo van a poder comercializar y es algo muy pequeño que no les resolvió su problema económico con el cual se justificó que surgía este decreto entonces son mis tres preguntas que te agradecería mucho si me pudiera dar tus comentarios empiezo por la última doctor y muchas gracias por sus palabras y un gusto estar con usted que fue mi maestro en la UAM también formalmente no pueden el tiempo los tontos oficiales no o sea hay un tope de comercialización de tiempo comercializable y no lo podrían vender normalmente pero las televisoras venden anuncios de productos integrados una serie de cosas que tendría que estar monitoreando habitualmente el IFT y pues no ocurre o no ocurre con toda la eficacia porque pues en un noticiario que aparezca una computadora ese puede ser un anuncio o en alguna telenovela y a veces es complicado encontrar estos espacios de cómo dan un poco la vuelta no quiero entrar en una en una lógica de especulación pero efectivamente les conviene a las televisoras lo digo claramente si les conviene mucho que les quiten mensajes por ejemplo en la barra nocturna que les quiten mensajes a la hora de lo que son los partidos de fútbol el cálculo económico hay por ahí un ejercicio que yo he escrito reciente haciendo promedio de spot bueno es que es muy difícil por ejemplo hoy el plan comercial de Televisa que ustedes lo pueden encontrar en la TV Azteca ya lo baja es difícil luego encontrar porque TV Azteca antes anunciaba con toda claridad que vendía entrevistas todo eso en su plan comercial trae las tarifas menciones y demás y Televisa pues tiene su plan comercial y si ya no está disponible pero Televisa está en internet y ahí van a ver ustedes algunos paquetes si ahora mismo ahorita se estaba oyendo el audio por eso lo quité quería mostrarlo pero hay paquetes de spots que valen un millón de pesos spots que valen 600 mil pesos pero no es el valor unitario por todo por un horario específico si no son en programas etcétera en prime time en el horario nocturno que ahora nos va a decir el viernes que es el menos audiencia los domingos en la noche cuando son las finales de fútbol el Super Bowl es decir tratar de traducir se podría hacer no tengo un ejercicio donde se traduzca el monto de lo que vale el tiempo comercial concederlo pero si podemos hacer el ejercicio que es el ejercicio que yo había colocado lo que vale el impuesto lo que vale el impuesto son 25 mil millones el impuesto vigente en Televisa por ejemplo y más de 3 mil millones en TV Azteca eso es lo que vale el impuesto si es mucho o es poco si es mucho por ejemplo en el caso de Televisa se dispara porque Televisa tiene ventas por más de ciento y tantos mil pesos y si tuvo utilidades de 12 mil es casi el doble de las utilidades en este caso pero ese es el valor y es lo que le permite el gobierno darlo por pagado ahora con 11 minutos en lugar de con 18 entonces ese es un primer dato duro que podemos tener lo que vale 25 mil millones el gobierno lo da por pagado con 11 ahí hay una primer merma y además le paga le paga cientos de millones de publicidad con el argumento de que es menos de lo que pagó Peña Nieto eso no es como que mucho consuelo porque Peña Nieto pues se construyó en buena medida con la televisión le metió mucho dinero a la televisión pero bueno es un primer tema ahora el monto pues no tengo un ejercicio exactamente de cuánto cueste cada spot cada espacio porque es diferenciado pero ahí en el plan comercial nos podemos dar una buena idea de los spots que se pierden de las barras nocturnas pues cuánto lo que ya no tienen que ocupar el tiempo del estado lo pueden ocupar con una comercialización privada aunque sea dentro del mismo porcentaje que tienen autorizado en la ley de telecomunicaciones es decir si les liberan espacio les dan otro margen de maniobra para vender que es además lo que dijo el presidente formalmente para que se los estaba regresando la conducta yo creo que ha sido no es la primera vez algunos dirán con razón así es la política estimó que salga el presidente a pelearse con los empresarios todo el tiempo pero pues no es la primera vez que el presidente hace pues tiene este trato como muy amigable sobre todo con Ricardo Salinas Pliego hay un texto en la revista Zócalo de Primavera te dijeron también acá nos está escuchando sobre cómo se ha comportado le ha ido muy bien a Salinas Pliego con este gobierno y pues si llama mucho la atención que la crítica que creo que con razón a veces ha hecho el presidente sobre el comportamiento poco ético de varios medios pues en el caso de por ejemplo Javier Alatorre y pues Ricardo Salinas Pliego o sea no pues es que todos cometemos errores pobre hombre pues se equivocó y pues les dijo salgan no pasa nada el COVID-19 pues no no hace daño y salgan a la calle no le hagan caso a López-Gatell pues un caso que queda ahí sellado como el chiquihuitazo como aquella discusión con la muerte de Paco Stanley de para qué queremos elecciones para qué tanto gobierno cuando media autoridad se replica y la reacción de un durante muchos años opositor que padeció este tipo de conductas de la televisión pues dice no pues todos cometemos errores no pasa nada no pues él sabe perfectamente qué fue lo que ocurrió ahí y además después de eso les da el decretazo les da el decreto después de esto que pues es una una situación muy probablemente pragmática que de pronto es difícil cuestionar porque pues aquí hay como un modelo de polarización en donde siempre si alguien critica al gobierno seguramente le está haciendo el caldo gordo a la derecha y que si el neoliberalismo y estas cosas y puede ser que sí pero yo creo que tenemos que pues asumir cada cada esas decisiones y ponerlas en su justa dimensión no es una situación menor el decreto con todas las cosas que uno pueda discutir este decreto es muy similar a lo que hizo Vicente Fox y bueno pues es sujeto a la crítica y me parece que es una pues es una pues sí me duele decirlo así pero para mí es una tradición así publicamos muchos compañeros que recuerdan la revista Zócalo cuando era periódico Zócalo la portada después del 10 de octubre de 2002 publicamos la tradición de Fox pues esto no es congruente definitivamente lo que hace el gobierno y no es tan poquito doctor es una situación ya sumando el conjunto de emisoras por ejemplo solo en temas electorales más de 6 mil spots al día multiplicado por 365 días del año pues es una cantidad muy importante solo de los electorales pero multipliquemos los los minutos que se regalan los 14 minutos y los otros los otros 7 multiplicados por 3 mil 300 no por 3 mil 300 habría que multiplicarlo por las las de televisión las 897 de televisión más las las de radio comercial y ahí nos va a dar una una dimensión de los minutos no es un tiempo que puedan comercializar formalmente pero es un tiempo que les libera que luego les pagan en anuncios porque si se los están pagando o sea si se están pagando anuncios en radio y televisión comercial ¿por qué regalas lo que estás comprando? esa es una primera pregunta que ojalá se pudiera hacer pero bueno esas son las reflexiones que yo podría ahora hacer doctor gracias Miguel Clau tu micrófono creo que se quedó apagado nuevamente a ver intentamos a ver si ya lo tienes activo Claudia así es tenemos unas preguntas este por favor José Luis Palacios y tendríamos dos participaciones más José Luis si quieres activar tu cámara José Luis y micrófono nada más para probar a ver si ya se activó y ya tienes el micrófono aquí hola muy buenas tardes muy buena exposición muchas felicidades Luis Miguel creo que nos conocemos ahí en el INE en la primera época yo iba a regresar oye la pregunta es esta hay que sería se tenía que ser jurista para interpretar esto por un lado el presidente dice que ya no hay condonación de impuestos a los empresarios ya no hay devolución y por este lado condona impuestos al reducir el impuesto no es no hay una contradicción ahí un doble discurso y además de que la hacienda está a cargo de la cámara de diputados o sea no hay ahí un conflicto legal judicial en que un decreto no puede estar por encima de la hacienda pública y tampoco creo que emitió el presidente un acuerdo o algo así para ya evitar la condonación de impuestos no se podría por ahí mover gracias felicidades muchas gracias yo pienso que si hay manera de colocar en la órbita de los la órbita jurisdiccional una discusión del fondo de este asunto no lo hicieron o sea no hubo una discusión en la suprema corte por ejemplo de si lo que hizo Vicente Fox era una era invadir si se discutió en los medios el tema de que había una invasión de facultades porque las leyes fiscales es una órbita del congreso y no podía ser vía decreto por el ejecutivo pero no trascendió a la corte ahora creo que ese es el valor de la controversia constitucional que pone el INE sobre la mesa que algunos ángulos se podrían discutir y parece que se van a discutir en la corte ya en el fondo del asunto y bueno pues hay algunos otros recursos de algunos partidos políticos que ojalá que atiendan que han anunciado en discurso a ver si ya jurídicamente lo plasman no los conozco a detalle conozco que ya se presentaron pero no conozco el contenido a detalle tanto para el tribunal electoral juicios de protección de derechos políticos etcétera hay distintos recursos el más destacado creo es la controversia constitucional que presenta el INE que van a obligar a la corte a tomar una posición y a pronunciarse sobre el fondo del asunto y entonces sí que revisa la corte si es un impuesto desproporcionado si está bien o mal pero creo que es muy riesgoso permitir que sea el presidente de la república y no es un asunto contra este gobierno es un asunto contra la lógica del decretismo yo puedo decretarte que te regalo tiempo que no es mío que es del estado mexicano o puedo después subirte el tiempo y todo está vinculado claramente a un impuesto que sigue vigente si el impuesto es una aberración si el impuesto es una exageración pues el gobierno tiene mayoría en el congreso podría mandar una iniciativa de reforma y cambiar el impuesto en vez de 25 que sea el 15 el 12 el 10 por ciento de los ingresos pues las televisoras no quieren pagar impuestos viven peleándose en tribunales por el pago de impuestos ese impuesto está vigente se podría cobrar y no solo no se cobra sino les dice pues ahí págamelo en especie ponme a disposición tiempo pero pues no tanto pon un poquito y aparte el otro yo te lo pago y con algunas restricciones además tiene por ejemplo ya eso ya venía de Vicente Fox pero trae restricciones el decreto que dice ya no la comentamos los tiempos fiscales dice ojo no se pueden usar para promover empresas por ejemplo Pemex no puede estos anuncios donde dice cómpranos a nosotros no los puede meter a tiempos fiscales es una garantía que pague spots cuando se trata de promocionar un producto aunque sea del estado entonces es como ir avanzando en minar recursos que son públicos y es una lógica las tradiciones tienen un aparato de crédito muy eficiente y muy bueno ganan generalmente pero es una pena que los actores políticos los funcionarios públicos que están que se dejen deslumbrar y que o se dejen engañar o les de el síndrome de Estocolmo porque pues esto son discursos que ya habíamos escuchado además hay como amnesia lo que pasó en la semana de la cierta en noviembre es una calca del no me faltó el beso a Marta Zagún pero lo que dijo Bernardo Gómez lo repitió y el nuevo presidente de la CIRT varios años después y otra vez el discurso de que fue una imposición por la cobertura del 68 que es mucho tiempo que no nos lo gastamos pues si se lo están gastando porque están pagando publicidad ¿a alguien le parece poco 300 millones de pesos? a mí no para Televisa y para TV Azteca del gobierno que tiene tiempo gratuito pues me parece una contradicción importante y con medios públicos con presupuestos minúsculos pues yo creo que nada más de la publicidad de esas dos empresas yo creo que podrían mejorar un poquito los presupuestos ¿no? pero bueno es mi punto de vista pero sí creo que hay un tema de discusión y que hay una oportunidad hoy de que finalmente se meta a la órbita jurisdiccional y ojalá porque el aparato de cabildo que es muy bueno insisto de las televisoras pues también se lleva bien con la corte espero que no digo se lleva bien no digo que la corte que ahorita acaba de tomar una buena decisión con la ley Bonilla pues que la corte como con la ley televisa pues se ajusta y muestre músculo que la autoridad electoral se ajusta y que el propio gobierno pues ojalá rectifique esta política de entregar bienes nacionales y de darle un trato de muy comprensivo a actos esos sí golpistas estos sí golpistas como el que ocurrió con Ricardo Salinas Pliego con el llamado a no hacerle caso a López-Gatell y no se enoje tanto por una crítica en la revista Proceso o en Twitter o etcétera es decir sí creo que hay una como doble vara y mencionarlo pues no es ser ni un traidor a la democracia ni a la izquierda ni a ser una dieta del neoliberalismo creo que es un poco también del debate que se tiene que empezar a dar quitarnos este enmudecimiento yo lamento mucho que ha habido mucho silencio de críticos que antes pues eran voces muy lúcidas respecto a este tipo de casos y que ahora bueno pues como tienen simpatía o trabajan directamente con el gobierno pues no lo dicen y además y se enojan si uno lo dice o sea ah traidor que trae seguro entonces es un poco lo que genera una desazón pero bueno esa es otra otra discusión creo yo ya ojalá que le vaya bien a la controversia constitucional del IPN y ojalá que se sea un pero están los partidos políticos que no se hagan guajes que presenten sus acciones de inconstitucionalidad y bueno pues también los ciudadanos que pueden presentar diversos recursos creo yo ok tenemos a Daniela Castillo por favor y después a Patricia Andrade tenemos una petición desde hace rato de Leonardo de que por favor procuremos apagar los micrófonos porque hay mucha interferencia entonces quizá Jorge si dejáramos abiertos nada más será el de Luis Miguel y cuando yo tenga que intervenir y entonces con esto evitaríamos la interferencia entonces por favor Daniela Castillo y después Patricia Andrade hola y ya ya está abierto con el micrófono Daniela ah perfecto hola mucho gusto a todos oigan pues justo respecto a la pregunta que hacía el doctor Javier me surge una duda ¿cómo o dónde podemos revisar estos datos del dinero que adquieren o los ingresos que adquieren las televisoras para los espacios de comercialización pensaba porque en el INE existe la unidad técnica de fiscalización que revisa los spots políticos y quería preguntar si hay algo similar que haga el IFT si hay algún espacio donde podamos como mencionaba otra compañera adquirir o hacer uso de estos datos y como segundo punto nada más mencionar que bueno me parece o quizás si se podría considerar que esta acción de devolver los tiempos fiscales pudieran ser como un antecedente para una probable ley Televisa 3 en la que el día de mañana se pueda reformar la ley para las telecomunicaciones y radiodifusión para que las televisoras puedan comercializar ahora sí ya estos tiempos que el Estado les está devolviendo o que el Ejecutivo les está devolviendo muchas gracias muchísimas gracias Daniela Cristillo gracias por la pregunta y bueno trataré de reaccionar un poco por algunos comentarios las tarifas hay distintas formas de acercarse a las tarifas los los tarifarios de medios por ejemplo más más medios y ahí hay distintos tarifarios de medios generalmente se tienen que pedir o se a veces los venden algunas empresas de publicidad pero uno puede llamar y solicitarlos les voy a mandar algún algún link que pueda ayudar eso es una vía como si fueran una empresa y quisieran contratar Televisa tiene un plan comercial un plan comercial en su página pongan plan comercial Televisa en Google yo ahorita lo intenté pero como tiene musiquita le contamina un poco la sesión y Televisa tiene algunos ejemplos de paquetes en ese plan comercial de cuánto cuestan promocionales y demás si el INE la fiscalización obviamente se ha prohibido comprar tiempos en radio y televisión pero tiene costos de producción de spots estas cosas y ha hecho ejercicios porque alguna época pues tenía antes de la reforma de 2007 que prohibió la compra de tiempo aire en radio y televisión si tenía registro de tarifas pero bueno pues son tarifas viejas que están en registras el IFT tendría que tenerlo pero luego no las dicen tal cual yo creo que les ayudaría más hacer un ejercicio yo voy a tratar de hacerlo y con mucho gusto los comparto de solicitar un tarifario de medios y ese tarifario trae ya una idea más concreta porque es un instrumento pues comercial de cualquier tipo de emisora o radio difusora los famosos perfiles de lector que uno puede encontrar en algunos medios de comunicación impresos por ejemplo también los puede encontrar en medios electrónicos pero no en todos hay que ir ahora sí que medio por medio y decir oye quiero comprarte cuánto me vendes o ir a estos brokers de publicidad y tienen tarifarios en los tarifarios me acuerdo este más más media por ejemplo y hay otros tienen un catálogo muy amplio para que los publicistas armen sus sus estrategias y entonces de hecho esos los utilizaban luego para criticar la reforma que hay que hay spots que cuestan 30 pesos lo cual es cierto este pero también hay otros que cuestan un millón por ejemplo en Televisa entonces bueno pues este creo que creo que eso pudiera ayudar a encontrar y obviamente la también es un buen ejercicio y está abierto entrar a la bolsa mexicana de valores a los reportes trimestrales y este es un buen instrumento incluso para los investigadores como ustedes para los periodistas que lo usamos mucho los que los que hemos hecho periodismo pues porque ahí tienen que reportarle incluso hacen informes por ejemplo si ustedes se meten a los informes se quejan las empresas como diciéndole a los inversionistas no pues es que prohíben hacer el producto integrado lo pueden ver en los reportes de las televisoras y dicen cuál es el el porcentaje de publicidad que reciben de gobierno eso es lo que le dicen a sus inversionistas tienen que ser relativamente fidedignos y por eso es una buena también es una fuente adicional de información pero eso es para las empresas que cotizan en bolsa es decir para empresas más grandes pero bueno las grandes televisoras que son beneficiadas de este decreto ahí están y ahí también ponen luego tarifas y algunas cosas sobre todo en sus informes donde dicen nos fue muy bien porque es como nos están diciendo los inversionistas sigan entrando entonces creo que esas tres fuentes los tarifarios de medios el IPEP tiene algunos ejercicios pero no como está prohibido ya comprar no van a estar tan actuales y el caso del IFT debería de tenerlo el IFT tiene una página de tarifas pero yo la he consultado ahorita la busco tiene una página de tarifas pero luego no son tan fidedignos ayuda más verlas en los tarifarios de medios porque eso es no lo que declaran que cuesta no promedio es en lo que te lo venden y ahí se puede dar una mejor idea yo contrataría las tres lo que pone el IFT en su página los tarifarios de medios directamente pedir uno o dos directamente a las empresas no cobran tanto pero cobran en algunos casos y otros te lo mandan gratis y dices que eres un publicista que es lo que yo hacía y nomás que están un poco desactualizados los míos y el tercer ejercicio el plan comercial si ahora le ponen en Google plan comercial van a encontrar el plan comercial por ejemplo de Televisa y ahí encontrarán algunas ofertas y paquetes en donde se pueden dar una idea de horarios de costos siempre son costos diferenciados porque hacen que yo creo que es una práctica equivocada parte de las de la reforma electoral de 2007 pues implicaba eso hacían bonificaciones si un gobierno les pagaba mucha publicidad a su partido se le daban más baratos esos spots y daban tarifas diferenciadas luego dijeron que no pero eso la revista etcétera publicó un texto que aunque tuvo algunas discusiones pues el fondo era cierto le cobraban más caro en aquel entonces a Fox que a la Bastida y bueno pues eso es otro de los problemas por los cuales se reguló el modelo y el acceso permanente no es tampoco o sea uno puede decir ah no pues los partidos ¿para qué queremos ver spots de los partidos? bueno el acceso permanente es una garantía democrática que ahora se ha visto minado por un decreto presidencial nuevamente pero bueno obviamente uno espera que haya un buen uso de esos spots a veces no a veces ponen cosas medio raras pero bueno eso es lo que podría comentar lo escucho doctora Pati Andrade por favor prensa el audio ahí está pues muchas felicidades Luis Miguel lo estuve escuchando con mucho interés precisamente porque estamos trabajando esta pregunta que ya Leticia Daniela Castillo ya hizo iba en ese tenor yo la había puesto por ahí cómo buscar los gastos de las televisoras no tiene mucho que ver con lo sí tiene mucho que ver con lo que estás diciendo de la cuestión fiscal incluso me encantó la pregunta que te hizo Javier porque habría que ver como en una regla de tres ¿no? cuánto dinero se ahorran en ese porcentaje que ya quedó en menos de 41 minutos y cuánto gastan en comerciales o sea cuánto se pasan de los 41 minutos al aire cuando hacemos análisis de contenido porque si podemos un momento dado ver que esos 41 minutos se están utilizando para gastos de la comunicación gubernamental propagando como le llamen pues entonces ya vemos que el resto son pagados en publicidad entonces efectivamente la idea era conseguir estas ligas que ya nos proporcionó Jorge muchas gracias para poder ir viendo cuánto más o menos se está gastando el gobierno con estas en estas televisoras porque desde nuestro punto de vista los análisis que estamos haciendo desde que tomó posesión AMLO están excediendo los 7 mil millones de pesos que había gastado Peña y que él programó 4 mil millones de pesos en gastos de publicidad entonces sería padre tener digamos esa regla de tres de cuánto implica esos minutos un tiempo dinero suponiendo que es un gasto de publicidad de un producto y cuánto está realmente el gobierno empleando en tiempo este el gasto de publicidad gubernamental efectivamente en esta contingencia hemos visto muchísimo más de lo que imaginábamos de esos 11 minutos que estaban o que podían seguir ahí al aire creo que dijiste 41 más menos si el tema de los tiempos queda en 41 y en 51 41 televisión 51 en radio ya sumando el tiempo del estado más el tiempo fiscal o sea ya sumando los 30 minutos más el tiempo fiscal en eso queda en eso es en lo que nos va a quedar los tiempos les voy a poner en el chat este ejercicio que hizo Ignacio Rodríguez Reina él pone un precio promedio de spots no puede haber precio promedio de spots pero bueno es otro ejercicio ahí se los puse en el chat él sacó como un precio promedio si es una cantidad considerable porque son más de 6 mil spots diarios los que se pierden solo en el ámbito electoral solo los que le corresponden a lo electoral y bueno pues es simplemente hacer la conversión de minutos además ha sido progresivo el tema les decía yo tratan de ir terminando la exigencia de quitar los tiempos fiscales es añeja la ganaron con Fox ahora dan otro paso muy importante con López Obrador muchos años después y en el camino en la ley de telecomunicaciones a muchos se les fue en el primer borrador venía con todas sus letras que iba a cargarse el himno nacional pues lo quitaron pero lo volvieron a hacer de facto y ya cambiaron la ley de la bandera y demás es decir ya también ganaron ahí el himno ya les descuentan tiempos fiscales con el himno y luego pues cuando hay que interpretar ahora por ejemplo esta parte que no me gustó del INE que el viernes lo va a discutir tiene que interpretar y dice ah pues los sobrantes no alcanza entonces se pierde para no acumular como siempre la interpretación en favor de las televisoras siempre en favor de las televisoras y eso creo que no es algo muy saludable se enojan luego cuando se les dice obviamente nos enojamos yo también estuve en las autoridades electorales pero pues es la verdad o sea hay como esta tendencia de siempre el criterio de interpretación lo que sea quitarle más tiempo a las televisoras pero eso no es consecuente con luego pagarle millones de pesos vía publicidad yo creo que los empresarios no estarían regalando lo que tienen gratis y luego pagándolo entonces pues nosotros entramos en una lógica en donde a magnates les regalamos tiempo que es del estado para cuestiones de interés del estado por ejemplo para explicar que si le hagan caso a las autoridades sanitarias que si le hagan caso a López-Gatelli no a Salinas Peo diciendo que no pasa nada que es imaginación el virus que eso fue lo que dijo antes que era la mitad imaginación y que era para sembrar pánico y todo esto y algunos le aplaudieron este tipo de pues de actos este pues cuasi criminales ¿no? de estar invitando a la gente a salir a la calle y decirle que no le hagan caso a la autoridad sanitaria pues para eso sirven los spots no para propaganda para utilizar un bien de la nación sin atropellar los derechos de los empresarios los empresarios tienen su están lucrando y les está yendo bastante bien según los reportes de estas empresas insisto habría que analizar si los pequeños radiodifusores aunque sean privados no se trata de mi ánimo no es satanizar a las empresas o no pero las grandes televisoras decir es que pasan por un mal momento pues es replicar esto de pobre pues todos se equivocó este salen a la torre y demás esa condescendencia con los grandes poderes fácticos pues no es consecuente con el discurso de vamos a defender los bienes nacionales vamos a tener austeridad etcétera te regalo y luego te compro pues habla por sí por sí mismo yo creo que ese es el ese es el problema de este tema en particular y es lo que se discute en sus méritos pero bueno espero que espero que haya quedado contestado tendríamos otra pregunta del maestro laxman cliente beris si el maestro porque laxman me escucha le abro el micrófono para que pueda hablar maestro déjeme ubicamos no sé si tengas ahí ya prendido tu micrófono adelante muy buena así es la duda Luis Miguel respecto a todo esto que nos comentas habrá alguna forma digo desde el congreso federal desde el poder legislativo no sé esto es un decreto de que pudiera establecerse el gravamen ya de forma de forma formal para perdón la redundancia respecto a lo que debe de pagarse por el espectro radioeléctrico digo en el fondo el debate ha sido ese el espectro radioeléctrico ese del estado mexicano es concesionado y bueno desde los debates del inicio de la industria de la radio y televisión pues hemos visto hasta en cierto nivel que algunos algunas cámaras industriales de la radio y la televisión ya mencionan la posesión de la frecuencia radioeléctrica como propia no como un bien concesionado que tendríamos que estar pensando en impulsar desde la legislación digo vimos el debate la ley federal radio y televisión luego vimos una ley de comunicación social a finales de los noventas que no prosperó vimos todo el debate la ley de telecomunicaciones y radio difusión sin embargo con esta óptica economicista con la que se ha legislado a lo largo de dos décadas no se ha visto al estado al estado como un bien del estado el espectro radioeléctrico y es lo que nos ha llevado a lo que tenemos hoy en día que es ver al espectro radioeléctrico como lo que es una posesión por la cual no se tiene que pagar o se tiene que pagar lo mínimo y esto pues que está ocurriendo en estos momentos sin duda es un indicador muy interesante de cómo la industria observa el espectro y cómo el estado mexicano y las personas que encabezan en este caso el ejecutivo en este momento de la historia del país también están observándolo en este fenómeno que siempre hemos visto de cómo concebir al espectro radioeléctrico y que se tendría que legislar para que se pague por el derecho de explotación y adicionalmente entonces habría que plantear para poder salvar este decreto pues incrementar quizá el gravamen ¿qué posibilidades le ves a eso de que pueda transitar una propuesta así? digo políticamente me dirían que es un suicidio pero quizá habría que pensar alguna estrategia ¿no? legislativa para tratar de salvar este decreto si bien ya ocurrió pues habría que recuperar ese recurso para los medios públicos para la comunicación social desde otra trinchera legislativa Luis Miguel Sí, Lagma primero un gusto escucharte y estar aquí contigo este compañero de la UAM hace muchos años gran compañero y hoy un gran profesional dos reflexiones uno el pago por el espectro recordarán que en la ley Televisa dos de los temas que la Suprema Corte invalidó cuando la discusión sobre la inconstitucionalidad de la ley Televisa pues incluían el hacer el cambio a la ley para que la la renovación de las concesiones fuera en automático y para siempre o sea si no renunciaba al uso de la concesión es decir del bien de la nación Televisa ya se la quedaba y era una forma de que fuese propiedad privada porque si es que necesitamos certidumbre en nuestra en nuestra inversión bueno entonces ya no es un bien de la nación ya es una propiedad privada el espectro con esa lógica y la corte dijo no se tiene hay una periodicidad larga ¿no? de las concesiones pero al término se revisa si se cumplieron pues con los los compromisos que había en el uso de un bien de la nación y se refrenda o no pero no hay un refrendo automático eso ya se discutió ahora ellos pagan cuando tienen las concesiones pues si pagan por por tenerlas y ellos dicen pues ya no quiero pagar más cosas pero bueno el impuesto del 25% el de la ley ley que establece reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos sobre bienes impuestos sobre servicios expresamente declarados de interés público es una ley vigente desde el 31 de diciembre de 1968 tú conoces muy bien el cómo puede uno entrar ahora por ejemplo en la Cámara de Diputados en la legislación y ahí nos aparece como parte de las leyes vigentes esta norma y no se está cumpliendo entonces ¿qué podría ser el Congreso? efectivamente lo señalas muy bien Laxman es un tema de replicar el modelo de la vieja clase política la que se supone que se iba a reformar o que iba a cambiar ahora de el miedo total a no meterse con los grandes emporios o los grandes magnates o con una mano si se meten pero con otra se les soba que es bueno te quito publicidad pero no te la quito toda te critico pero te doy tiempos fiscales etcétera o ley Televisa la ley Televisa pues ya nos recordamos cómo ocurrió y quiénes la promovieron y en qué momento se promovió entonces el Congreso podría pues claro es una ley vigente aprobada por el Poder Legislativo pero el Congreso podría presentar también un recurso así como lo está presentando el INE pero no lo hace o en su defecto si les parece en coincidencia con lo que dijo el Presidente con lo cual yo no estoy de acuerdo que no que es mucho tiempo que pasan por muy mal momentos las empresas bueno pues si eso creen que es un impuesto injusto pues entonces que legislen y que cambien esa ley vigente que quiten el impuesto o que cambien la forma o el porcentaje o que a los que ganan más sea más el impuesto o menos es decir el Poder Legislativo tiene una ley vigente que por decreto la cambia el Ejecutivo ya la cambió Díaz Ordaz en su momento pues nadie le dijo nada a Díaz Ordaz fue el primer decreto el segundo de Vicente Fox no se metieron con él porque ahí es donde se genera el consenso aunque haya oposiciones o confrontación pues las televisoras alinean generalmente y pues la idea de que esto iba a modificarse pues no parece cambiarse y insisto trabajan muy bien ahí los cabilderos yo creo que sí le tocaría al Congreso revisar esa ley vigente y quitar la simulación es una simulación de que tengamos una ley vigente que señala que es el 25% de lo que te pagan ese 25% implicaría 25 mil millones de pesos en el caso de los señores de Televisa claro habría que hacer la división por señal etcétera está bien pero es más o menos eso o es eso respecto a lo que reporta la bolsa y no está pagando esa cantidad y no vale no es comparable 11 minutos de tiempo fiscal con 25 mil millones de pesos entonces pues ya de entrada el Congreso podría poner el ejemplo y quitarle un poquito ahí de simulación y bueno pues no es pelearse con el Presidente es explicarle que lo que él dice de un lado no se compadece con lo que se está haciendo en el otro y que esto si se queda así pues a lo mejor él dice que está bien porque él lo decidió pero se quedaría el precedente de que vía decreto se puede subir o bajar el tiempo fiscal es una buena coyuntura para que el Congreso ponga orden en esa parte dudo políticamente que lo haga pero espero que sí ok no tenemos más preguntas ya creo que vale la pena señalar que tenemos una asistencia de 36 colegas que han estado permanentemente desde que empezó la sesión algunas participaciones creo que si no hay más asuntos que tratar te pasaría yo el micrófono Jorge muchas gracias Clau yo sí quisiera nada más hacerte un cuestionamiento Luis Miguel nada más en términos de la presentación y agradecerte muchísimo todo lo que nos has compartido el día de hoy cuando mencionabas esta parte de los espacios que perdía por día haciendo el cálculo de cierto son más o menos como 2 millones 172 mil al año ¿no? estos los espacios que se pierden estos espacios o sea estamos hablando ¿a cuántos minutos representan? o son solamente los espacios perdidos haciendo el cálculo que tú nos decías de los 6 mil diarios que se están perdiendo por los 365 te digo es un mundo ¿no? o sea 2 millones de espacios perdidos al año sí claro es que los 6 mil es el cálculo que ha hecho la autoridad electoral que incluso va a discutir el viernes de los espacios que le tocan a la autoridad electoral del tiempo fiscal y a la autoridad digamos le toca el 12% de todo el tiempo oficial entonces digamos lo que se pierde para ponerle cifras ahora mismo lo podemos sacar estamos hablando de señales privadas en el país son 1 mil 414 de radio y 896 de televisión entonces estamos hablando que el decreto del presidente de la república eliminó digamos en televisión por ejemplo 7 minutos entonces 7 minutos ahora mismo lo hacemos 7 minutos por las 800 896 estamos hablando de 6 mil 272 minutos de todo el tiempo fiscal en televisión por día por señal digo por las 800 y pico de señales ahora eso por 365 estamos hablando efectivamente de 2 millones 289 mil 280 minutos anuales en el conjunto de señales que hoy operan en México solo en televisión si eso lo traducimos en spots de 20 segundos de 30 segundos pues ahí cambiaría y podríamos ir cuantificando emisora por emisora hay algunas emisoras que transmiten menos de 24 horas etc pero haciendo este ejercicio pues solo en televisión son más de 2 son más de 2 millones de minutos anuales los que se pierden ahora ¿cuántos minutos paga el estado mexicano o el gobierno por anunciar diversas cosas no solo el gobierno federal también los locales y hasta los municipales se suben pues una cantidad considerable que es menos que antes sí es menos creo que va a ser interesante ojalá que quienes tengan pues mayor interés sobre cómo evoluciona este caso no dejen de escuchar la sesión de Consejo General del INE que se va a llevar a cabo este viernes ahí en la página dice transmisiones en vivo y ahí ponen el link y demás es así o se ve en YouTube porque van a discutir este tema y hay varias aristas es un acuerdo que aprobará bajo protesta pero es un acuerdo que también tiene cuestiones criticables como el tema de los sobrantes o el tema de eliminar el horario nocturno argumentando que el rey tiene mejor a las 12 del día ¿no? pero bueno es parte un poco de la discusión pero ese es un poco el cálculo te lo preguntaba en función más que nada en términos de tener la dimensión del espacio perdido y los costos millonarios que eso representa porque como bien tú decías aunque la ley contemplaba que pudiera en casos de emergencia y sobre todo en este caso emergencia sanitaria el Estado recuperar estos espacios ¿qué pasa o qué tienen contemplado para la supuesta nueva normalidad? o sea si ya hoy sabemos que el Estado ha estado ocupando espacios estelares para las televisoras para estar anunciando y haciendo todas estas transmisiones por decir lo que nos informa el subsecretario López-Gatell ¿qué va a pasar cuando empiece la nueva normalidad y tengan que ir todavía ocupando más espacios en horarios estelares porque ahí se perdió un número considerable del tiempo del gobierno? Bueno hay dos elementos adicionales son varios ángulos los que están pero dos elementos adicionales a lo que señalas el gobierno puede decretar a la Secretaría de Gobernación puede decretar por ejemplo cadenas nacionales en cualquier momento es una cosa discutible porque el abuso de cadenas nacionales incluso se usó de manera propagandística y recuerden el sexenio de Felipe Calderón que días antes de las elecciones decretaba en cadena nacional decir que el gobierno iba por muy buen camino y que ojalá siguieran el ejemplo los estados que estaban a punto de ir a las urnas pero bueno quitando ese elemento es otra vía las cadenas nacionales pero la ley la ley general de comunicación social establece que es una de las funciones de los tiempos del estado el atender emergencias que pueden usarse de los tiempos oficiales pero de los tiempos oficiales dice de los que haya y ya no va a haber una parte no todos va a haber tiempos oficiales sí va a haber tiempos oficiales pero disminuyen con el decreto ¿en qué proporción? pues en la que ya en la que ya vimos ¿no? 14 minutos en un tipo de medio y 7 minutos en otro por señal multiplicado por todas pues más de 2 millones por ejemplo en televisión en un año 6 mil y cacho spot de la parte electoral en un día entre partidos y autoridades etcétera o sea hay una afectación de varias cosas ahora otro ángulo es el artículo 17 de la ley general de comunicación social que insisto no me gusta citar porque es la ley de Chayote pero bueno está ahí replica lo que antes estaba en lineamientos que es como la distribución de los tiempos del estado falta aclarar por parte del gobierno el gobierno dijo como parte de las de las explicaciones o justificaciones que dio nada más estoy renunciando a mi tiempo ¿a qué tiempo? a 40% de los tiempos fiscales porque el artículo 17 de la ley general de comunicación social dice que del tiempo fiscal el ejecutivo se queda con el 40% por eso hicieron esa reducción asumiendo que es el tiempo del ejecutivo y que no afecta a los demás pues ya vimos que se afecta al menos a los autónomos en el caso del INE si lo afecta porque ese se vincula a un porcentaje de lo disponible y si ese 40% ya no está disponible pues baja también luego dice que el 30% es para el poder legislativo el poder legislativo donde el maestro Lachman es un conocedor luego el 10% al judicial y el 20% a los entes autónomos yo pregunto ahora ese porcentaje que está vigente en la ley eso no es por decreto en la ley sobre cuál va a ser el porcentaje pues otra vez el 40% del disponible o sea el ejecutivo renuncia a su 40% pero eso convierte que el 100% otra vez sobre ese 100% va a tener el 40% entonces es una paradoja que se está provocando por un por hacer las cosas forzadas para que sea vía decreto en una discusión legislativa porque hoy el artículo 17 de la ley general de comunicación social sigue diciendo que el 40% del tiempo fiscal como el presidente renunció a su 40% se vuelve a replantear la ecuación del 40% y así nos la podríamos ir vuelve a renunciar al otro 40% hasta el infinito hasta que ya no queda nada hasta que ya nos quedan debiendo si llega un nuevo gobierno y dice yo renuncio también a mi 40% y así entonces creo que hay varias aristas importantes a discutir y es una buena ecuación si es una pérdida considerable no es tan poquito no es nada poquito porque son 3.300 señales de radio y televisión en el país más de 2.000 comerciales y entonces bueno pues si en todas pierdes varios minutos pues eso es la dimensión de lo que estamos perdiendo y son minutos que no están dispuestos para propaganda la propia ley insisto no me gusta citarla pero la ley vigente la Chayote dice que son para para emergencias por ejemplo para el tema de y dice sanitarias como la que vivimos hoy entonces hay tiempo gratuito para emergencias sanitarias tienes a grandes medios usando la pantalla para llamar a no hacerle caso a la autoridad sanitaria y el gobierno renunciando sus tiempos en esa señal y en todas las demás privadas para bien informar a la población y decir si háganle caso a la autoridad sanitaria y no a los empresarios que piden volver a costa de la salud de las personas por aquí nada más creo que quedó un comentario pendiente muy similar a la pregunta que hacíamos de José Luis Palacios que justo decía son horas y dice unas dos horas o menos del teatro de la mañanera y en la noche con López Gatell otra telenovela dice aquí sería preguntar son pagados estos espacios o son oficiales porque los espacios públicos son transmitidos completos entonces yo creo que por eso la inquietud también muy similar a la que te hacíamos no la 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 mañanera podría eventualmente a través del dispositivo de la ley federal de telecomunicaciones que eso no es los tiempos oficiales pero permite que algo de trascendencia nacional dice es muy discrecional es muy discrecional dice a juicio de la puede ordenar cadenas nacionales pero la mañanera el presidente ha dicho que no va a ordenar que por la buena entonces la mañanera la transmite los medios públicos o plataformas digitales del propio gobierno no con cargo a tiempos oficiales sino ellos asumen que es un ejercicio de información de servicio a la comunidad y curioso los medios comerciales más importantes Televisite Azteca poco antes de que se publicara el decreto cuando estaban aplaudiendo el anuncio del decreto si transmitieron sin orden de red nacional no fue por red nacional fue voluntario aquel informe que dio López Obrador aquel informe que habló del problema de la pandemia pero también de cómo iba la economía y otras cosas pero ese mismo día no transmitieron eso sí la conferencia de López Gatell esa no la transmitieron es decir las conferencias del gobierno que tienen un sentido técnico de bueno son discutibles y demás pero tienen un sentido técnico de información para una situación de salud que se justificaría que los medios pues eso lo difundieron un poco más esas no las difunden en sus principales canales pero la del presidente que era más como contenido político esa sí la pusieron ahí se muestra este modelo de intercambio de favores ¿no? ¿cuál es el criterio? a los medios privados les pareció que es de más interés público un informe político y un informe también del mismo gobierno pero un informe de atención a la salud ese no lo transmiten entonces bueno los tiempos oficiales no están vinculados a las mañaneras en este momento no alcanzarían y los formatos también tienen ciertas reglas por ejemplo la parte de tiempos oficiales que le toca al INE solo puede usarse con spot de 30 segundos y por eso se ha tomado ese criterio a mi juicio muy condescendiente con las televisoras de ah pues no alcanza para completar un spot de 30 segundos que se pierdan los segundos y ya si sumas todos los que se pierden pues se quedan digamos con el cambio y pues esas cosas luego no se discuten mucho no son temas muy mediáticos pero son de esos favorcitos que se van acumulando y que van minando y minando los bienes nacionales que tampoco son el exceso autoritario que toma las pantallas pues sigue yendo yo creo bastante bien a las grandes empresas y pues es lo que tendría que decir sobre sobre el tema de las mañaneras pero bueno pudiera ser una discusión así como lo hicieron con el himno nacional ya nomás nos falta que nos digan pues que hora también mete las mañanas nada más que las mañanas terminando este sexenio quién sabe cómo sean después y por eso hay que tomar decisiones creo yo las instituciones con altura de mira sino nada más con el pragmatismo de quedar bien con los magnates de siempre pensando que van a estar este que va a ser una gran este jugada política porque yo sí creo es mi opinión que hay cálculos siempre políticos cuando los los actores de poder se les pliegan a los grandes medios porque saben la influencia que tienen en la arena política y bueno tristemente eso va en detrimento del interés público mi opinión ok tendríamos aquí un comentario del maestro Laxman en este sentido él dice en este momento la transmisión por sus tres frecuencias 45.1 45.2 y las otras dos frecuencias son solo metropolitanas las del canal del congreso entiendo si era a lo que se refería efectivamente por lo que ponen aquí en el chat bueno eso es otro dato importante hablando de los recursos estas cifras que yo les daba hace un momento de cuántas señales de radio y televisión hay más de 3.000 son este son cifras de lo que pauta la autoridad electoral lo tomo del catálogo que está en permanente actualización en el INE ¿por qué no del IFT? porque a veces el IFT tiene la señal pero no está operando totalmente etcétera entonces a veces el IFT es una buena referencia para ver qué está operando ahora los medios públicos podrían retransmitir por ejemplo el canal del congreso a través de las señales multiprogramadas y demás para ampliar la cobertura de medios públicos pero los medios públicos están regresando antenas porque no tienen para mantenerlas y eso es una tristeza también que muestra que en vez de estarse gastando 300 millones en anuncios en Televisa y regalándole el tiempo gratuito pues se podría usar para fortalecer la infraestructura de medios públicos y potenciar las señales entonces nadie les va a pedir obligatorias señales de las mañaneras o las no mañaneras de hecho no lo hacen pero va a haber a disposición de quien quiera verlas en medios de servicio público o no o sea que sea a juicio de independencia editorial que tanto hemos peleado para medios públicos y no porque lo que ordenen las oficinas de comunicación social como a ver veo aquí la pregunta se podría establecer controversia en la CNDH por parte de la Daniel Decreto la CNDH sí según el 105 constitucional sí tendría facultades en mi opinión los partidos políticos es más bien acción de inconstitucionalidad pero hay juicios de protección de derechos políticos que ya se han presentado no conozco el detalle pero puedes presentar por ejemplo que se viola tu derecho político a conocer los mensajes de partidos políticos y decirle al tribunal o sea hay varias varios recursos jurídicos que se pueden detonar después del decreto el propio INE va a aprobar a cautela pero la corte no dijo suspendemos el decreto sino dijo le entro al fondo o sea hay una beta de que vamos a tener en la corte una discusión ojalá que sea una discusión justa similar a lo que pasó con la ley televisa y la primera secuencia ojalá que la secuencia la frecuencia por ejemplo el canal del congreso pues pudiera tener mayor potencia aquí estaba leyendo en el chat nuestro amigo pero este quería mencionar eso porque en eso en el catálogo de pronto cambia el del INE porque me dio mucha tristeza leer que entre otros el SPR había dejado de tener antenas ellos dirán bueno es que sale muy caro mantener una antena por ahí bueno pero la idea sería que fortalecieran su presencia y no que la fueran mermando y disminuyendo por falta de presupuesto al mismo tiempo que el presupuesto se va o buena parte del presupuesto público a pagos de publicidad entonces pues ahí se vuelve contradictorio esto de no necesitamos propaganda entonces ¿por qué la pagan? pues creo que no hay ninguna pregunta Jorge no pues en ese sentido pues queremos agradecerte Luis Miguel tu extraordinaria exposición creo que ha sido como han externado varios de los colegas muy completa yo creo que nos has dejado el panorama muy claro para quienes hemos trabajado y bueno pues en nombre de nuestro comité ejecutivo queremos entregarte este reconocimiento por tu valiosa participación impartiendo esta videoconferencia a los tiempos fiscales de radio y televisión Luis Miguel muchísimas gracias fue un honor para nosotros tenerte el día de hoy aquí y esperemos pronto dártelo físicamente también para saludarte muchas gracias muchas gracias para mí es un honor estar con ustedes con mis maestros con personas a quienes a quienes respeto mucho y teniendo estos diálogos siempre que ustedes lo soliciten yo estaré con con mucho gusto aportando lo que pueda con humildad y disposición siempre muchísimas gracias a ti Luis Miguel y yo también quiero agradecerle muchísimo a la doctora Claudia Benassini por el trabajo en la moderación de esta videoconferencia por el habernos permitido también entrar en contacto contigo Luis Miguel y bueno tenerte el día de hoy dialogando con todos los miembros de la MIC muchísimas gracias Claudia por tu trabajo nada más ahí tiene Luis Miguel comenté una pregunta de Javier Steinú y muchos agradecimientos Javier le pide su teléfono a Luis Miguel ya se pondrán ellos en contacto ahorita se lo mando por creo que lo tengo en Facebook a mi querido doctor Steinú o creo que hasta tengo su teléfono ahorita le mando el mío perfecto muchas gracias Claudia Benassini de veras muchas gracias gracias Jorge gracias a todos no nada muchísimas gracias y bueno yo quiero hacerles una atenta invitación para que la próxima semana nos puedan acompañar justo en el mismo horario aquí en nuestros webinars va a estar con nosotros nuestra querida también doctora Patricia Andrade del CID hablando sobre estos monitoreos longitudinales sobre temas ambientales y desastres naturales este observatorio que tienen en la Universidad Veracruzana en términos de medios de comunicación ha hecho un trabajo muy interesante y bueno pues la doctora Patricia Andrade quien el día de hoy también nos acompañó estará con nosotros compartiendo este trabajo muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes ha sido un gusto y un honor tenerlos saludarlos saludar a viejos y como dices también a nuestros profesores a nuestros queridos maestros y también pues miembros de la asociación que nos han ido formando a lo largo de todos estos años que tengan una excelente tarde nos vemos próximamente y les recordamos que ya están nuestros webinars en nuestro canal en YouTube y también en la página de la Mica que tengan buena noche ok bueno pues hasta luego Javier este inúmero me dio muchísimo gusto verte hasta luego ya le voy a dar mi teléfono doctor perfecto muchísimas gracias a todos hasta luego hasta luego chau 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 chau